Esta semana salía a la luz que la polémica ex concursante de supervivientes 2019 había sido detenida después de un fuerte altercado en su casa. Dakota Tárraga, muy dolida, daba la cara en el programa Viva la Vida y contaba su versión de los hechos después de vivir uno de los episodios más duros de su vida. Muy, nerviosa, la joven rompía a llorar mientras dejaba muy, claro que ella no había maltratado a su madre en ningún momento. Todo el mundo tiene derecho a cambiar, lo he pasado fatal, explicaba con las lágrimas brotándole de los ojos y es que afirma que ese pasado agresivo que mostró en el programa Hermano Mayor le sigue acompañando. Dakota explicaba cómo la policía se personó en su casa después de que alguien les llamara y se la llevaron. Yo me fui sin esposas ni nada, pensaba que me llevaban porque tengo una multa pendiente. Nadia, madre de Dakota, ha querido dejar claro que su hija no le maltrató en ningún momento. Sin embargo, esta versión dista mucho de la de la policía quienes aseguran que fue Paco, padre de la ex superviviente quien habría llamado a la policía después de una pelea entre madre e hija pero al no existir parte de lesiones ni denuncia fue puesta en libertad. La joven ha explicado que en su casa se habla a gritos porque su hermano es sordo y a esto habría que sumar lo mal hablada que ella misma reconoce ser. No hubo ninguna discusión. Estoy con mi madre mejor que nunca. Sin embargo, fue el supuesto trato vejatorio por parte del cuerpo de seguridad a su persona lo que le hacía estallar. Me han pegado. Me metieron en el calabozo directamente sin decirme nada. Su estancia en el calabozo se extendía una noche más después de que Dakota se pusiera chula con la policía, lo veía muy injusto. No he maltratado a nadie y menos a mi madre. Pasé toda la noche en el calabozo y me hacían preguntas de supervivientes. Al contar su verdad, el objetivo principal de Dakota es desligarse por completo de ese pasado agresivo. Son injurias, he pasado mucho, he recibido unos insultos muy fuertes, le explicaba a Toñi Moreno sin poder evitar llorar. Admito lo que he hecho pero lo que no, no. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!